la instrucción set significa establecer que sería algo así como activar y la instrucción reset significa restablecer que sería algo así como desactivar estas instrucciones también son usadas en el diagrama ladder por un lado tenemos la bobina set y la bobina reset por otro lado tenemos los bloques que puede ser flip flop set reset o flip flop reset set primeramente voy a explicar el funcionamiento de las bobinas la bobina set se activa o se establece cuando por su extremo izquierdo le llega un 1 lógico mientras que si le llega un 0 lógico este no cambia su estado la bobina reset inicialmente tiene que estar activada de esta forma se puede desactivar o restablecer cuando le llega un 1 lógico mientras que si le llega un 0 lógico este no cambia su estado veamos cómo se comportan estas bobinas en un diagrama ladder la bobina set que representa al elemento a 0.1 puede activarse si los contactos es 0.0 y 0.1 se cierran o también si es que el contacto es 0.2 se activa si todos los contactos que energizan a la bobina se desactivan o se abren esta bobina se quedará activada y ya no podrá ser desactivada para ello es necesario agregar otro peldaño que contenga una bobina reset el cual deberá tener la misma etiqueta esta bobina reset ya se encuentra activada porque siempre adopta el estado de su correspondiente bobina set si activamos el contacto e 0.3 este deja pasar la señal que sería un 1 lógico y así puede desactivar a la bobina a 0.1 de esta forma funcionan este tipo de bobinas como dije en un vídeo anterior una depende de la otra en el diagrama ladder si importa el orden en el que se dispongan estas bobinas veamos este caso en donde la bobina set está en la parte superior y la bobina reset está en la parte inferior todo este diagrama cumple con esta tabla de verdad donde rlo1 es el resultado lógico que está al lado izquierdo de la bobina reset y rlo2 es el resultado lógico que está al lado izquierdo de la bobina reset esta tabla de verdad muestra las cuatro posibles situaciones en las que se pueden encontrar las bobinas es decir cuando las señales le llegan al mismo tiempo en el primer caso si a las bobinas les llega un 0 lógico esta mantiene su estado es decir no cambian segundo caso si a la bobina reset le llega a un 1 lógico entonces se restablece es decir se desactiva a 0.1 este último caso es el más importante ya que acá se observa la prioridad que tienen las bobinas entonces se restablecen es decir se desactiva a 0.1 este último caso es el más importante ya que acá se observa la prioridad que tienen las bobinas entonces podríamos decir que hay prioridad para reset ya que la bobina se encuentra en la parte inferior y esto ocurre porque en el diagrama ladder la lectura se hace de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo teniendo así la prioridad la última bobina pero qué pasaría si la bobina reset se encuentra en la parte superior pues acá se muestra la tabla con las cuatro posibles situaciones solo he invertido el orden en el diagrama y en la tabla los tres primeros casos son iguales que en el ejemplo anterior lo que nos interesa es el último para este cuarto caso si a las bobinas les llega un 1 lógico entonces se establece es decir activa al elemento a 0.1 y esto ocurre porque la bobina set fue la última en ser leída o energizada entonces para este ejemplo la prioridad es para set acá tendríamos los dos ejemplos con su respectiva tabla en el primero tendríamos la prioridad para el reset y en el segundo ejemplo la prioridad para el set hay que aclarar que no todos los software de programación en ladder respetan este orden pero sí en la mayoría tales como step 7 que sería día portal en otro software como k décimo la prioridad siempre se lo da para el set ahora veamos los bloques que actúan como flip flop en cada bloque la letra s y r son entradas y la letra q es su salida podríamos decir que cada bloque internamente es semejante a una bobina set y una bobina reset conectadas como se muestran además estos bloques también respetan las condiciones de esta tabla de verdad que son las mismas que se mostraron en las bobinas donde a 0.1 estaría conectada a la salida q veamos un ejemplo con el bloque set reset si el contacto es 0.0 se cierra entonces envía un uno lógico a la entrada set haciendo así que la bobina a 0.1 se active si deja de enviar una señal por la entrada set la bobina a 0.1 no cambia de estado y se mantendrá activada para desactivar esta bobina sólo sería necesario enviar un uno lógico por la entrada reset en el software tia portal la entrada reset sólo se coloca la etiqueta del elemento y no es necesario usar contactos en resumen la bobina set después de ser activada sólo puede ser desactivada por una bobina reset siempre y cuando tenga la misma etiqueta o representen al mismo elemento bueno amigos esto sería todo en el próximo vídeo estaré explicando más sobre esto con ejemplos aplicativos